Hola a todos, mi nombre es Juliana Munar, soy estudiante de gastronomía de la Universidad de La Sabana. Hoy vengo en representación de nuestra empresa Molino y Carbón. El día de hoy vamos a preparar un ceviche cartagenero. Nuestros ingredientes son... Para comenzar vamos a agregar nuestro camarón a un bowl, siguiendo con la salsa de tomate. El zumo de limón. Integramos bien nuestros ingredientes. Y nuestra cebolla morada. El zumo. El zumo. El zumo. El zumo. El zumo. Y por último el cilantro. Integramos bien nuestros ingredientes. Y ya estaría listo para servir. Por último ponemos una hoja de cilantro. Y se puede acompañar con galletas de soda, patacones o lo que ustedes quieran. Bueno amigos, esto es todo por hoy. No olviden mi nombre, Juliana Munar, y hoy hicimos un ceviche cartagenero. Tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroamolino.carbón, tanto en Facebook como en Instagram. Y ya, vernos en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!